Damos comienzo a un nuevo tramo de la Carrera del Poder, porque en ese sillón cabe uno solo. En Florida, el pájaro enciso convocó un acto en apoyo a Junior y por ser este el más pequeñín en carrera. Disfrutó mucho de las mascotas. El intendente enciso es llamado por sus amigos como el pájaro. Por esa razón eligió esa mascota para utilizar durante toda la campaña electoral. ¡Es un pantalito blanco como la leche! ¡Uh, qué rico que está tan leche tú! ¡Estás paredes como el agua! ¡Apulor! 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 Y a las miserias humanas que creen que nos insultan o nos bajan la guardia. ¿Saben cómo le contestamos? Con alegría, con este pájaro. La tribu frente amplista comenzó a mandar señales de humo, pero a los hombres del guapo no les gusta que usen humo blanco. ¡La esperanza es la confianza sostenida a través del tiempo! El presidente del directorio del Partido Nacional y su secretario sostienen que se ha cometido presuntamente un delito electoral en la campaña. Afirman que se está utilizando en manera indebida en una propaganda institucional sectorial del Frente Amplio fotografías y grabados con las figuras de Aparicio Sarabia y Wilson Ferreira Eldunate. Entienden que con las imágenes se pretende inducir a la confusión a los electores. Está previsto en la legislación electoral hasta la pena de cárcel para quienes lo hacen. Tampoco termina teniendo que ser un tema determinante para la vida de la gente. Estamos en un año susceptible. Un año electoral es un año complejo. Para mí es realmente una picardía intentar decir que quisimos confundir a nadie. Todos los uruguayos saben a quién pertenece cada una de las personas que aparecen en el spot. No hay ninguna intención. Sos un bandido porque sos más pícaro. La mayor disputa por seguidores y militantes se da entre blancos y frentistas porque hay muchos que todavía no se sabe para dónde patean. Yo tengo el pase del año. Enzo y Guilla se ponen la 609 del Frente Amplio. Bueno, Guilla se sumó a la lista de los futbolistas que van a estar en el MPP. No, ya dijo que no. Ah, no. No solo dijo que no, sino que dijo yo era puntero de derecho y sigo siendo derecho. Esto ya obviamente tuvo repercusiones inmediatas. En estos momentos el precandidato nacionalista Luis Lacalle Poc está en su cuenta de Twitter haciendo referencia a este anuncio ayer de la 609 y está mostrando una foto de lo que él dice es un consentimiento firmado por el campeón del mundo. No, 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 no. Dejo constancia a mi expresa autorización para incluirme en la nómina de candidatos de la lista 400. No es solo un apoyo, figuraría además en una lista. O Guilla no sabía a lo que estaba firmando y a lo que estaba hiriendo en alguno de los dos casos. No digo en cuál. O es otro al CIDES, Edgardo Guilla. O es otro al CIDES, Edgardo Guilla. Yo no sé cómo pudieron sacar una publicación como esa que yo estaba con la 609. Si yo nunca te reunió y nunca firmé nada. ¿Usted en realidad adhiere a la lista de Luis Lacalle? Yo, seguro, yo como el amigo mío de Lacalle, ya Lacalle Poc lo conozco. Sí. Es que sigue, no tiene ningún problema. Fue una confusión o capaz que fue un error de nombrar a Gigi ayer, que yo tengo buena relación con Gigi ayer. Pero todos sabemos también que Gigi ayer es blanco. Pero, aparte de esto, ¿usted está interesado en participar directamente en la política militar, directamente, de alguna manera? ¿O simplemente está, por ejemplo, en esa lista para apoyar? Nunca estuve en la política. No me gusta porque, además, los políticos te prometen mucho y cuando llega la hora no te cumple. Entonces, mejor estar afuera que adentro. Soy antipolítico, no me gusta la política. Yo creo que Gigi es de todos. Eso de tirarle de la camiseta a un campeón del mundo, no me parece. Ese hombre va a ser mío. Que nadie me lo toque. Mientras tanto, Abdala no tiene problemas de ser la cabeza de turco del partido colorado. Y se presta para bailar con la más fea y con Rafaela Carrá. Me encanta la lista de Washington Abdala. ¿Viste el número de lista? Una. La lista es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está más loco que nunca. Borrante en 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué sé yo? Es más fácil. ¿Te acordás de la canción de Rafaela Carrá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se tenés el chicle? No, no, no. ¿Se tenés el chicle? No, no era ese número. Era 0, 3. Eso tenés que... 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6. Mi dedo está enrojecido de tanto marcado. Se mueve el sol sobre mi cuerpo y marca sin parar. Vázquez imita al guapo cuando critica la educación. Pero en sus descargos demuestra que la arañaga no está tan errado. En Rocha, usted se abraza con Pedro Bordaberri. Pero en el acto de San Luis, usted le toma el pelo a la arañaga. No, mire lo que pasó. A ver. Lo único que hice fue decir, la educación está toda mal. Dale, no. La educación en el país está mal. Usé esas cuatro palabras. La educación está toda mal. En un tono que... Usted esas cuatro palabras. La educación está toda mal. En un tono que... Tener las cuentas claras. Afinar la punta del lado. El iracundo Bordaberri se dio cuenta que es mejor no prestar su voz al canto y elegir un ritmo más danzón para su campaña. No nos hemos dado cuenta del todo del Partido Colorado que tenemos que trabajar mucho. En el único lugar donde éxito está antes de trabajo, es en el diccionario. Después siempre viene después. En el único lugar donde el éxito está antes que el trabajo, es en el diccionario. Después siempre viene primero éxito y después trabajo. Pero el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo, es en el diccionario. En el único lugar donde el éxito está antes de trabajo, es en el diccionario. Después siempre viene primero éxito y después trabajo. Mis oídos hacen bomba. Llegamos al final de otra apasionante etapa de la carrera del poder. Pero que siga el baile, siga el baile.